Lo conocí de potrillo, la ahogando en mis caderas Y yo puse el tornillo, tornillo Porque su pelo así era de veras, y lo enoqué de chiquito Nada más para mis trincheras Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla Y yo puse el tornillo, tornillo decía y decía Ya se nos vino la bola, y nos fuimos con Pancho Villa Mi tornillo era entendido, y por nada lo cambiaba Mi tornillo era entendido, y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por obregón en Celaya, en Celaya Nos mandó el sol relinquido, y nos fuimos para Coahuila Me demostró ser amigo cerca del torreón Coahuila Me demostró ser amigo cerca del torreón Coahuila No me ha empezado el mal herido, el torrillo Me llevo a la sierra, sacándome del perdido Pero dando por nosotros la vida El tiempo ha transcurrido, del tornillo nada queda El tiempo ha transcurrido, del tornillo nada queda Al voler, al suspiro, y suspiro Al recordar lo que fuera quien era Al parecer que lo miro Y a lo mando Por nuestra estadera Está muy fuerte, hermano Está muy fuerte, hermano Bájenle, bájenle